Estoy cubierto por un sentimiento Que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir Encadenado sin esperanza de libertad Anoche recordaba nuestro primer beso Recordaba, tus labios temblaban Mis manos se aferraban A mí es volver y más No quiero olvidar Quisiera volver atrás Sin nada verte abrazada en mí Pero la bruma y la tormenta no se paró Era solo un sueño Contra eso no puedo luchar Pero despierto Siempre siento que es igual Dime el sueño Solo una noche y sentirás mi amor Y más bajo la luna llena pasarás Sobre hojas de ganas Y uniremos todo Haciendo bien el amor Sin pasado Sin pasado Ni futuro Solo importa el momento No existe nada más Después habrá lugar Para hablar Para hablar Para hablar No existe nada más No existe nada más No existe nada más